Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Dante Alighieri. Él fue un poeta florentino que pasaba la historia por ser uno de los escritores más importantes de la historia italiana, destacándose sobre todo su obra maestra titulada La Divina Comedia, que sería considerada como una de las mayores obras de la literatura italiana y una de las más importantes del mundo. Dante es considerado por muchas personas como el padre de la literatura y la lengua italiana, siendo por ello apodado como el poeta supremo. Esta biografía es realizada por petición de Laurita Cobos, Betania Pellicer, Vengador Roal, la bella Valentina y Mónica Cepeda. Dante de Alighiero de Gialighieri nació posiblemente en el mes de mayo del año 1265 en la ciudad de Florencia, actualmente en Italia. Fue hijo de Alighiero de Ibelanchone y de la primera esposa de este, Bela de Giabatti. El niño nació entre una familia acomodada que pertenece a la burguesía florentina y que había conseguido amasar una buena fortuna. Su padre trabajaba como cambista y prestamista, enriqueciéndose con tales profesiones, además de que formó parte del partido de los huelfos. Aunque él no tenía muchas aspiraciones políticas, es por esta razón que se le perdonó la vida durante la batalla de Montaperdi, donde se enfrentaron los partidos de los huelfos y los jibelinos. Cuando Dante tenía alrededor de cinco años de edad, falleció su madre, así que su padre no tardó mucho en casarse en segundas nocias con una dama florentina llamada Lapa Dicharísimo Chialufi. Se sabe que el niño llegó a tener al menos dos hermanos llamados Francesco y Gaeta, también conocida como Tara, pero se duda si Dante y su hermana eran hijos de la misma madre o si eran medio hermanos. No se sabe mucho de la infancia de Dante y se duda si recibió clases en su propia casa o en algún monasterio, pero sí se sabe que recibió una educación basada en poesía, religión, filosofía, música, retórica, matemáticas y astronomía. Aparte de aprender el latín y la lengua ocitana, descubriéndose en la poesía provenzal que le dejó maravillado, al igual que sintió mucho interés por la escuela poética siciliana. Dante también llegaría a estudiar en la ciudad de Bolonia gracias a la fortuna familiar. Allí llegaría a entablar una serie de buenas amistades y disfrutaba estudiando junto a otros pensadores y escritores de su tiempo. La infancia y la juventud de Dante no sólo se basaría en estudiar. Cuando tenía unos nueve años de edad, se enamoró de una niña llamada Beatriz Portinari, que era hija de un rico banquero florentino. Aquella niña vestía con un vestido pórpura y portaba una corona de flores en el momento en el que se conocieron. Así que el niño se enamoró a primera vista de ella y se convirtió en su amor platónico, aunque también sería la gran musa que inspiró mucho de sus poemas. Dante ya conoce a los hermanos de Beatriz, así que le fue fácil coincidir con ella en algunas ceremonias y festejos que celebrarían en la casa de la familia Portinari, aunque en un principio tan sólo la observaría y apenas tendría trato con ella. Su amor por Beatriz iré en aumento según fue llegando a la adolescencia. Incluso ansiaba casarse con ella, pero Dante recibió la mala noticia de que su amada Beatriz había sido casada con otro hombre bien posicionado. El poeta permaneció toda su vida enamorado de Beatriz, pese a que sabía comer de una jovencita casada y hacía todo lo posible por coincidir con ella en la calle, intercambiando entre ellos tan sólo un simple saludo, pero que para Dante lo era todo. Tras el casamiento de su amada Beatriz, Dante volvió a dedicarse plenamente a sus estudios y a la poesía, además de entretenerse con la equitación y con las cacerías con perros y halcones, que eran sus pasatiempos favoritos, aparte de que recibió clases de esgrima llegando a su experimentado espadachín. Alrededor del año 1283 falleció su padre, así que el poeta tuvo que hacerse cargo de los gastos de la familia Ligieri con la fortuna familiar. Para entonces ella era descrito como un joven orgulloso, callado, melancólico, pensativo y que vestía de una manera muy sencilla. Él era estatura media, sus ojos eran grandes, nariz aguileña y cara alargada, que llamaba la atención por su mandíbula prominente. Incluso algunos historiadores han estudiado su cráneo y llegaron a la conclusión de que poseía un cerebro más grande que el de la gente común. El temprano casamiento de Beatriz era algo muy habitual en aquellos tiempos, ya que para entonces el poeta estaba también comprometido con una joven llamada Gemma Donati. Dante tenía tan solo 12 años de edad cuando su padre le impuso aquel compromiso e intentó por todos los medios alargarlo lo máximo posible, hasta que finalmente se acabarían casando en el año 1285. Para entonces él tenía unos 20 años de edad y ella unos 18. La pareja llegó a tener varios hijos en común. El primero de estos sería Jacobo, que llegaría a seguir los pasos de su progenitor como poeta y desempeño en una carrera clasiástica. Después nacería a Pietro, que llegaría a ser juez, y posteriormente Antonia, que fue monja y cambió su nombre por el de Beatriz. También se duda si el matrimonio llegó a tener menos dos hijos más que se llamarían Giovanni y Gabrielo. No se sabe mucho de este matrimonio, pero Dante llegó a describir a su esposa como una mujer egoísta que le prohibía pasar tiempo con sus amistades, aparte de que la molestaba que su esposo le dedicase tiempo a la literatura y al conocimiento. Pero aparte de esto, el poeta apenas hablaría de su matrimonio y de su mujer. El escritor Giovanni Boccaccio llegó a decir que el matrimonio estuvo lleno de infelicidad y de dolor, aunque no se sabe a ciencia cierta, debido a que Boccaccio era conocido por ser misógino. Mientras transcurría la infancia y la juventud del poeta, continuaría los enfrentamientos entre las facciones de los huelfos y los jibelinos, siendo su familia simpatizante de los huelfos blancos. Así que él acabaría involucrando aquellos conflictos. Dante llegó a participar en la batalla de Campaldino, que se libró el 11 de junio de 1289, formando parte de las filas de los caballeros florentinos huelfos. Durante aquel conflicto se enfrentó contra los jibelinos de Arezzo, y el propio poeta llegaría a describir posteriormente cómo fue aquel conflicto, donde explicó lo asustado que estaba y lo mal que lo pasó, pese a tener experiencia con el manejo de la espada. También llegaría a participar en el asedio del castillo de Caprona, sirviendo sus vivencias en el campo de batalla como inspiración para algunos de sus poemas y para sus futuras obras. En el año 1290 falleció su amada Beatriz, posiblemente a causa de un mal parto, y aquella noticia destrozó al poeta que se mostró inconsolable por unos cuantos meses. Era tal el dolor que sintió por la muerte su querida Beatriz, que durante los tres siguientes años él llegaría a componer hasta 31 poemas en honor a su amada, además de que el amor que sentía por Beatriz fue plasmado en su famosa obra La Divina Comedia. Tras la muerte de su amada, el poeta se volvió a refugiar en el estudio y en el conocimiento, donde estudiaría filosofía y teología, además de que empezó a interesarse por la ciencia y la medicina. Aparte de volver a entablar amistades, otros pensadores, artistas y escritores de su tiempo. Tras el fallecimiento de su progenitor, la familia empezó a sufrir de serios problemas económicos, así que el poeta finalmente tuvo que plantearse otras fuentes de ingresos. Así que gracias a sus conocimientos médicos se incorporó al gremio de médicos y farmacéuticos para poder acceder a la política florentina, aunque apenas ejercería tales profesiones y siguió dedicándose a sus escritos. Su carrera política se basó en intentar mantener unidos a los huelfos y en apoyar al papado, pero esta facción está dividida en dos bandos, los blancos y los negros, así que Dante prácticamente ejerció como mediador de ambos grupos que tenían ciertas discrepancias sobre las funciones del papado y mantenían dividida a la ciudad de Florencia. El poeta fue elegido como embajador de los huelfos blancos y fue enviado a la ciudad de Roma para firmar un supuesto tratado de paz, pero fue retenido en dicha ciudad por el papa Bonifacio VIII, debido a que éste había tramado en secreto con los huelfos blancos el tomar la ciudad de Florencia y unirla a los estados pontificios. Así que mientras el poeta estaba retenido en Roma, el papa envió al príncipe Carlos de Valois, que era hermano del rey Felipe IV de Francia, a la ciudad de Florencia para otorgar a los huelfos negros el poder, los cuales asesinaron a un buen número de huelfos blancos en cuestión de pocos días, cuando la ciudad fue tomada por la fuerza por las tropas del pontífice. Tras quedar la ciudad de Florencia bajo el poder de los huelfos negros, éstos le impusieron una cuantiosa multa al poeta y le condenaron a permanecer en el exilio por dos años, a cambio de que no le pasase nada a su familia ni a sus posesiones, debido a que su esposa y algunos de sus hijos permanecieron en Florencia con el fin de poder mantener todos sus bienes. Pero Dante no podía costearse tal elevada multa, así que acabó siendo condenado a permanecer en el exilio de por vida y se le expropiaron casi todos sus bienes, aunque gracias a la mediación de su esposa ésta consiguió mantener la residencia familiar. El poeta se convirtió en el gran enemigo de Florencia e incluso se dieron órdenes de que si regresaba en alguna ocasión fuese detenido de inmediato y condenado a morir en la hoguera. Durante sus primeros años de exilio, el poeta viajó de ciudad en ciudad en busca de aliados y de otros huelfos blancos que vivían exiliados, uniéndose todos bajo las órdenes de Dante para atacar la ciudad y dar un golpe de estado. Pero las órdenes confusas del poeta y la debilidad del grupo ocasionaron que fuesen rápidamente derrocados en su intento de dar un golpe de estado en Florencia. Tras aquel golpe de estado fallido, los huelfos blancos culparon a Dante de aquella derrota, así que el poeta decidió desvincularse de ellos y formar su propio partido, mientras seguía viajando por distintas partes de la península itálica donde entablaría nuevas amistades, llegando a residir como invitado en las casas de sus amigos que estaban bien posicionados o de personas que la admiraban. Incluso llegara a vivir por varios años en la ciudad francesa de París. Durante su exilio, Dante siguió siendo un escritor muy activo, llegando a escribir algunos de sus poemas románticos y sus manuscritos más famosos, como es el caso de su famosa obra La Divina Comedia. En el año 1309 se enteró de que el emperador Enrique VII del Sacro Imperio Romano Germánico había iniciado una invasión a la península itálica, así que deseoso de poder regresar a su ciudad natal, empezó a enviar una serie de cartas al emperador e intentó reunirse con él, mostrándole todo su apoyo y animándole a acabar con los huelfos negros de Florencia. En el año 1312, el emperador Enrique VII del Sacro Imperio Romano Germánico asedió la ciudad de Florencia y fallecieron algunos de los altos cargos de los huelfos negros durante el ataque. Así que dicho asedio, el nuevo gobierno florentino permitió que regresasen a Florencia a unos cuantos huelfos blancos que aún permanecían viviendo en el exilio, pero a Dante no le permitieron regresar debido a que no era querido por ninguna de las dos facciones de los huelfos y por haber apoyado al emperador Enrique VII en su invasión a la ciudad de Florencia. Así que el poeta sería acogido una vez más en la residencia de su amigo, el noble y mercenario Can Grande de la Escala, el cual le dio protección en su propia casa el tiempo que fuese necesario, mostrándose el poeta muy agradecido con él. En el año 1315, el gobierno florentino le ofreció a Dante el poder regresar a Florencia a cambio de pagar una cuantiosa multa y ser tratado como un delincuente, pero el escritor se negaría en rotundo porque no quería que su familia fuese señalada y tachada de delincuentes. También se le ofreció más adelante la oportunidad de regresar, pero de permanecer de por vida confinado en su propia casa. Pero el poeta rechazó todas aquellas propuestas porque él quería regresar a Florencia como un ciudadano normal y disfrutar de ciertos honores debido a su trayectoria profesional. Dante se daría cuenta de que nunca más iba a regresar a Florencia, así que el poeta se centró en sus escritos y empezó a componer el tercer canto de la divina comedia titulado Paraíso. Mientras tanto, él seguiría viviendo como invitado de sus amistades bien posicionadas. Es así como en el año 1318 se instaló permanentemente en la cede Rávena como invitado del noble Guido Novello de Polenta, que era amigo suyo además de ser su mecenas, compartiendo ambos la misma pasión por la poesía. El poeta también llegaría a ejercer como diplomático para dicho noble y ha tenido personalmente algunos asuntos a otras ciudades italianas en nombre de su amigo. Dante acabaría falleciendo tras regresar a la ciudad de Rávena de un viaje que hizo a Venecia por asuntos diplomáticos, falleciendo el 14 de septiembre de 1321 a los 56 años de edad y se cree que pudo fallecer a causa de la malaria. Sus restos mortales descansan en la basílica de San Francisco de Rávena, aunque en el año 1829 se construyó una tumba para él en la basílica de Santa Cruz de Florencia, pero esta tumba se encuentra vacía porque sus restos mortales nunca fueron trasladados allí. Dante es uno de los escritores más famosos de Italia pese al paso de los siglos, siendo visto por muchos como el padre de la literatura y la lengua italiana, debido a que escribió la divina comedia en italiano en vez del latín. La vida de este poeta estaría realmente marcada por los sentimientos que desarrolló por su amada Beatriz, siendo su amor platónico pero también un amor trágico al menos para él, debido a que fue la mujer que amó durante toda su vida, pese a no haber tenido apenas trato con ella, aparte de que fue su gran musa para componer muchos de sus poemas y algunas de sus obras, quedando este amor plasmado en su divina comedia. La trayectoria de Dante en la política fue breve y no muy destacable. Él acabaría siendo exilio de por vida y teniendo que vivir lejos de su querida Florencia, debido a que su orgullo no le permitió regresar, sino era bajo sus condiciones que él exigía. Aunque se sabe que el pueblo florentino se acabaría lamentando de haber exiliado a su gran poeta supremo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del poeta Dante Alighieri. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es utilizada por petición de Mr. Mann, Abby, Andrea Díaz, Mirta Mendoza, Carlos Patiño, Alejandro Salas, Guillermo Salas, Liliana Mendoza, Lelote Papagena, Jazmín Castro Pineda, Fátima Oresti, Verónica Duarte y Alondra Bernal. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Karen Rivera. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!